¿Quién es asumidamente gay desde hace cuánto? Desde siempre. ¿Estás seguro? Desde siempre. ¿Lo asumiste desde cuando estabas en todos esos eventos? Por eso estuve el rechazo de mi familia siempre, porque siempre me mostré tal y como soy. Tus papás no aceptaban eso. Y ni lo van a aceptar, creo. ¿Tuviste algún momento difícil con ellos por eso? Casi siempre toda mi infancia fue bastante difícil porque, como te lo expliqué, siempre me mostré muy real como soy, de pronto afeminado, y eso en un pueblo puede ser bastante chocante y se puede prestar para hacer bastante bullying. Recibí mucho bullying. ¿Tuviste algún tipo de violencia? Violencia, o sea, el típico maltrato que le dan los papás. ¿Sexual? No, sexual para nada. O sea, usted aceptaba. ¿Cómo se aceptaba? O sea, no te oponías, por decirlo así. ¿A que me violaran? No, a violarte no. A vivir la situación abiertamente. ¿Qué? O sea, es que me refiero a que... Sí, porque como estás diciendo que tu familia no te aceptaba y que no sé qué. Es que me refiero a que te castigaban a la manera común que castigan en un pueblo que cuando un hijo desobedece a un papá viene a agarrar un chancletazo o viene a agarrar la faja y te dan golpes. Que si lo haces aquí con una familia tradicional que vive en la ciudad, lo primero que va a hacer un hijo es, mamá o papá, te voy a demandar. Y si vos le salís con eso a un papá, ya te pegan más. Claro que sí. Pero bueno, hablando de todo este tema, eso no te detuvo porque en Honduras la discriminación es potente. No te detuvo para los trabajos. ¿Has sentido que en algún momento te dijo a la gente, no, usted no puede? O no te lo dicen, sino que actúan para no aceptarte. Es que fíjate que con el tiempo, yo creo que cuando inicié, cuando inicié creo que sí fue bastante difícil, ahora ya no tanto, porque la gente y a través de las redes sociales la gente ha aceptado un poco más el gay afeminado, el gay afeminado. Al principio yo trato de mantener un término neutro en no verme tan afeminado. Facundo, pero salías vestido de mujer en las redes. Yo estaba diciendo, ¿será que va a dar al siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque te convirtás en un transexual. ¿Transexual? Sí, o porque ya te vestías como mujer y toda la cuestión. Entonces, ¿eso qué pasó? ¿Esa fue una fase entonces también? ¿Una fase de ser transexual? No, no, de tu vida normal, de tu vida pues. No, me gusta, soy fashionista, la ropa no tendría por qué tener género. Sí, lo sé, pero en nuestro tiempo... Por ejemplo, andas una boina que parece de mujer. No, claro, pero es una boina marinera, que es unisex desde que nació. Bueno, entonces, ahí vas, llevas un término que es unisex. Sí, pero aquí, Facundo, te estoy preguntando a vos, yo no me estoy entrevistando, te estoy preguntando, esa fase tuya de salir vestido de mujeres, yo que te conozco, te he visto y yo decía, será porque estamos hablando de un caso de otros que ya dieron ese paso. Yo creí que, ya, ahora ya te veo, vi que volviste a caer a lo normal que cuando te conocí. ¿Eso te molesta? No, a mí, ¿por qué? Porque lo siento como que te molesta. ¿Y a mí por qué me molesta? No sé, por el tono que lo decís. No, porque te estoy entrevistando. Por lo que, ¿sabes cómo se llama esta sesión? La venenosa. Se llama la venenosa exactamente por eso. Ay, yo soy bien venenoso también. Ah, bueno, nos topamos dos igual. Aquí los vamos a matar. Cuidado, cuidado. Pero bueno, tú estás aquí. No respondí a tu pregunta porque no quiero verme maleducado. Creo que me pongo ropa para ir a eventos. Tampoco voy a salir al mercado porque yo voy al mercado jueves y viernes no voy a ir en falda porque sé en qué territorio estoy. Pero ¿cuándo descubriste esa cosa que no lo puedes hacer? ¿Que no lo puedo hacer? Porque cuando vos dabas actos de rebeldía, lo haces, pero después te das cuenta que el medio te absorbe y vos ya no puedes hacer lo que hacías antes porque, ¿sabes? Te lo digo por mí y por todas las personas. Porque uno tiene que evolucionar y el niño que conociste hace cinco años quizás no es nada el que es ahora. Qué bueno. Qué bien leero que has crecido.